holi, 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 dios te bendiga este video es personalizado y comprado para mi suscriptora Tati, Tati, Tati Mangibar ella me pidió que pusiera este video en público por lo cual se le agradece mucho bueno, mi Tati hermosa, espero te guste este video por lo cual lo hago con mucho amor también mientras como voy a estar contando un historietine historietine, creo que sí se menciona así que pues, ella lo estaba pidiendo pues a petición de pero mi Tati, tú pediste un historietine, pues una decepción amorosa y pues yo aquí vamos a, y pues vamos a cumplir tu petición así que vamos a comenzar a comer ay, también les pido, igual te pido una disculpa por los grillos pero en todo aquí en mi pueblo hay una plaga de grillos, en verdad así que pues, sin más que decir, vamos a comer y a contar mi historia bueno, sin más que decir este es pollo entomatado con arroz y una papita, papita ah, no se logra mostrar aquí está vamos a comer a comer no sé si se escuche no sé cómo se escuche pero ok vamos a comer una papita se me olvidó la bebida pero vamos a a contar la historia yo no puedo comer mientras hablo no puedo he visto muchas personitas que comen y pues pueden hablar yo no puedo voy a contarles voy a contarles mi historia de desamor entonces bueno bueno aconteció que pues yo tenía la edad de 16 años en esa época yo me pues me había separado del papá de mis pequeños entonces pues pues como mi ex me prohibía ciertas cosas una de ellas el facebook y publicar fotos etc etc y pues yo pues ya estaba yo soltera no estábamos en términos muy graves y pasó el tiempo creo no sé si cuántos meses no recuerdo bien conocí a un chico en facebook facebook lo conocí por ahí entonces pues entablamos amistad muy bonita amistad muy pues de esa amistad pasó a que nos compartiéramos los números telefónicos y pues pues voy a seguir comiendo con 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 bueno el caso es que tuvimos una hermosa amistad en verdad si el chico pues realmente feito, feo no estaba, es un buen chico muy guapo muy atractivo pues en ese entonces yo tenía 16 años en donde yo cometía tantas locuras porque no tenía la orientación de pues un padre pues mi mamá yo la amo pero ella trabajaba muchísimo para el bienestar de la casa entonces entonces el chico entonces el chico y yo nos pusimos de acuerdo para conocernos porque él es de Villahermosa Tabasco y yo de aquí de Junta entonces es mucha la diferencia muchas las horas y si no sé no sé cómo logré ingeniar salir de casa de mi mamá creo que mi hermana me ayudó así que si ve este video mi hermana se va a reír ella me ayudó y pues pues este chico me pagó el pasaje y todo se me está complicando grabar con los ruidos lo stefano lo stefano bueno así resumiendo yo la verdad si me pues me entregué completamente en sentimientos en todo aspecto porque pues él me dijo que me iba a sacar de este pueblito me iba a apoyar con un trabajo y toda la onda porque él se había enamorado de mí etc, etc, etc y yo como estaba tan mensa pues le hice caso caí en sus juegos, el día que yo lo conocí ese día pues él la verdad él él nos conocimos cenamos y toda la onda todo fue bonito muy romántico al llegar a su departamento al llegar a su departamento había camas juguetes peluches había comida de bebé leche y todavía le pregunté oye porque hay esto aquí él me dice ah es mi prima que alquila conmigo y pues tiene a su bebé ah bueno que bonito le dije que apoyes a tu prima yo toda mensa pensando y nunca imaginé o me pasó por la mente que pues ella era su esposa junto con su hijo imagínense le negó a su propio hijo y a su propia esposa yo no sabía nada todo pasó bonito con él muchas cosas pasaron bonitos y así pero me decepcionó me lastimó me lastimó y muchas cosas después que me vine a mi pueblo para acá yo tenía problemas más problemas con mi mamá porque me cuestionaba dónde estaba con quién había ido etc entonces pues luego luego yo le escribía a este chico le escribía y él me ignoraba feo que estaba trabajando y muchas cosas y le dije oye vas a hablar con mi mamá para que yo me vaya contigo y trabajemos él me dijo lo lamento es que como es la palabra que me dijo no eres tú soy yo el problema y le digo ¿por qué? ¿qué pasó? él me dijo pues es que no no de verdad no quería lastimarte pero bueno y yo no entendía nada hasta que pues ya capté porque me metí a su perfil y en el perfil sus amigos de trabajo o de escuela no lo sé lo etiquetaron lo etiquetaron en donde era yo fui una apuesta de él y por qué era yo porque las mismas características y mismas expresiones que sólo él conocía en cómo me hablaba yo me di cuenta que era yo entonces la verdad fue la peor decepción que yo padecí porque realmente apenas estaba yo queriendo salir huir de muchas cosas y él me engañó después de un tiempo como dos años él me escribió yo le escribí lo saludé me pidió perdón yo le dije no te preocupes te perdono no pasa nada no acuerdo nada de mi corazón sólo te pido que en verdad nunca lo vuelvas a hacer con ninguna chica de verdad y hagamos esto ni tú te acuerdas ni yo me acuerdo no pasó nada nunca nos conocimos y listo y así pasó lo tengo agregado en Facebook y así así que ni siquiera él me habla y yo le hablo así que pues ya pasó pasó pero tenía tan sólo 16 años por eso les digo a las chicas que nunca te enamores en línea o a distancia porque es lo peor algunos se corren con la bendición de que se quedan juntos pero otros no y así es un poco que si hay que , hay hay ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto ha sido todo Espérate, haya gustado mucho Mi tatí hermosa Te quiero mucho Gracias por apoyarme Te mando un fuerte abrazo Tatí, tatí, tatí Y pues nos vemos Nos vemos Adiós Dios te bendiga Y te guarde Y nos vemos Bye, bye, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video